Buenos días, mi nombre es Manuel Arcila, estudiante en la Universidad Pascual Bravo, representante de la comunidad CHMaker. Nuestro proyecto está basado directamente en el desarrollo de un seguidor humano, tiene la capacidad de entrar en cada señal de distancia, puede avanzar y medir su velocidad del motor, progresivamente a 25%, cuando llega un 75% el motor continúa su marcha. Podemos observar que el proyecto tiene un desarrollo directamente con Arduino, estamos utilizando Arduino Uno y un controlador y tenemos dos tipos de sensores, un sensor ultrasonico y dos de sensores de Bluetooth. Lo que tiene la capacidad de estos es que van a recibir la señal o el obstáculo con el que van a seguir. En este caso, pues el carro lo tiene aquí al frente, que es la principal fuente donde podemos observar el desarrollo, donde ingresa la señal para que empiece el desarrollo dentro del Arduino. El programa lo desarrollamos tres compañeros guiados por el profesor de la universidad, ha sido un proyecto muy, muy ameno, hemos aprendido mucho. Tener la oportunidad de estar en la parte de Arduino Week es algo maravilloso, donde todos estamos invitados a ingresar a este mundo para lograr el desarrollo tecnológico de la ciudad y llevar a la ciudad a la cuarta revolución industrial, donde la meta es muy, muy propicia y tenemos que lograrlo con el mayor trabajo entre todos. Gracias. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria Pascual Bravo.